Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Madrid Te invita a que escuches y leas con nosotros durante 40 días el Nuevo Testamento Evangelio según San Mateo San Mateo 1 Libro de la Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom y Esrom a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab a Nahazón Y Nahazón a Salmón Salmón engendró de Rahab a Bos Bos engendró de Rud a Obed y Obed a Isaí Isaí engendró al Rey David El Rey David engendró de la que fue mujer de Urias a Salomón Salomón engendró a Roboam Roboam a Abías y Abías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Joram y Joram a Usías Usías engendró a Jotam Jotam a Acas y Acas a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés a Amón y Amón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia Después de la deportación a Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Y Salatiel a Sorobabel Sorobabel engendró a Abiud Abiud a Eliakim Y Eliakim a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc a Akim Y Akim a Eliud Eliud engendró a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Jacob engendró a José Marido de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo De manera que todas las generaciones desde Abram hasta David Son catorce Desde David hasta la deportación a Babilonia Catorce Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo Catorce El nacimiento de Jesucristo fue así Estando comprometida María, su madre, con José Antes que vivieran juntos Se halló que había concebido del Espíritu Santo José, su marido Como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Pensando él en esto Un ángel del Señor se le apareció en sueños Y le dijo José, hijo de David No temas recibir a María Tu mujer Porque lo que en ella es engendrado Del Espíritu Santo es Dará a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto aconteció Para que se cumpliera lo que dijo el Señor Por medio del profeta He aquí Una virgen concebirá y dará luz un hijo Y llamarás su nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Cuando despertó José del sueño Hizo como el ángel del Señor le había mandado Y recibió a su mujer Pero no la conoció Hasta que dio a luz a su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús San Mateo 2 Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Llegaron del oriente a Jerusalén Unos sabios Preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos Que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Al oír esto el rey Herodes Se turbó Y toda Jerusalén con él Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes Y escribas del pueblo Les preguntó dónde había de nacer el Cristo Ellos le respondieron En Belén de Judea Porque así fue escrito por el profeta Y tú Belén De la tierra de Judá No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador Que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios Y se cercioró del tiempo exacto En que había aparecido la estrella Y enviándolos a Belén Dijo Id allá Y averiguad con diligencia cerca del niño Y cuando le halléis Hacedmelo saber Para que yo también vaya a adorarle Ellos Habiendo oído al rey Se fueron Y he aquí la estrella Que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Hasta que Llegando Se detuvo sobre Donde estaba el niño Y al ver la estrella Se regocijaron con muy grande gozo Al entrar en la casa Vieron al niño con María Su madre Y postrándose Le adoraron Luego Abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro Incienso Y mirra Pero siendo avisados Por revelación en sueños Que no volvieran a Herodes Regresaron a su tierra Por otro camino Después que partieron ellos Un ángel del Señor Apareció en sueños a José Y le dijo Levántate Toma al niño Y a su madre Y huye a Egipto Permanece allá Hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes buscará al niño Para matarlo Entonces Él Despertando Tomó de noche Al niño y a su madre Y se fue a Egipto Estuvo allí Hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera Lo que dijo el Señor Por medio del profeta Cuando dijo De Egipto Llamé a mi hijo Herodes entonces Cuando se vio burlado Por los sabios Se enojó mucho Y mandó matar A todos los niños Menores de dos años Que habían en Belén Y en todos sus alrededores Conforme al tiempo Indicado por los sabios Entonces Se cumplió lo dicho Por el profeta Jeremías Cuando dijo Vos fue huida en Ramá Grande lamentación Lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos Y no quiso ser consolada Porque perecieron Pero después que murió Herodes Un ángel del Señor Apareció en sueños A José en Egipto Y le dijo Levántate Toma al niño y a su madre Y vete a tierra de Israel Porque han muerto Los que procuraban La muerte del niño Entonces Él se levantó Tomó al niño y a su madre Y se fue a tierra de Israel Pero cuando oyó Que Arkelao reinaba en Judea En lugar de su padre Herodes Tuvo temor de ir allá Y avisado por revelación En sueños Se fue a la región de Galilea Y se estableció En la ciudad Que se llama Nazaret Para que se cumpliera Lo que fue dicho Por los profetas Que habría de ser llamado Nazareno San Mateo 3 En aquellos días Se presentó Juan el Bautista Predicando en el desierto De Judea Y diciendo Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pues este Es aquel De quien habló El profeta Isaías Cuando dijo Vos del que clama En el desierto Preparad el camino Del Señor Enderezad Sus sendas Juan Estaba vestido De pelo de camello Tenía un cinto De cuero Alrededor de su cintura Y su comida era Langostas Y miel silvestre Acudía a él Jerusalén Toda Judea Y toda la provincia De alrededor Del Jordán Y eran bautizados Por él En el Jordán Confesando Sus pecados Al ver Él Que muchos De los fariseos Y de los saduceos Venían a su bautismo Les decía Generación Generación De víboras ¿Quién Os enseñó A huir De la ira Venidera? Producid pues Frutos dignos De arrepentimiento Y no penséis Decir dentro De vosotros mismos Abrán Tenemos por Padre Porque yo Os digo Que Dios Puede levantar Hijos A Abrán Aún de estas Piedras Además El hacha Ya está puesta La raíz De los árboles Por tanto Todo árbol Que no daba El fruto Es cortado Y echado Al fuego Yo a la verdad Os bautizo En agua Para arrepentimiento Pero el que viene Tras mí Cuyo calzado Yo no soy Digno de llevar Es más poderoso Que yo Él Os bautizará En Espíritu Santo Y fuego Su aventador Está en su mano Para limpiar su era Recogerá su trigo En el granero Y quemará La paja En fuego Que nunca se apagará Entonces Jesús vino De Galilea Al Jordán Donde estaba A Juan Para ser bautizado Por él Pero Juan Se le oponía Diciendo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tú acudes A mí Jesús Le respondió Permítelo Ahora Porque así Conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces Se le permitió Y Jesús Después Que fue bautizado Subió Enseguida Del agua Y he aquí Los cielos Le fueron abiertos Y vio Al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y se posaba Sobre él Y se oyó Una voz De los cielos Que decía Este es Mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia San Mateo Cuatro Entonces Entonces Jesús Fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser Tentado Por el diablo Después De haber Ayunado Cuarenta días Y cuarenta noches Sintió Hambre Se le acercó El tentador Y le dijo Si eres Hijo De Dios Di que estas Piedras Se conviertan En pan Él Respondió Y dijo Escrito está No solo De pan Vivida El hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Entonces El diablo Le llevó A la santa Ciudad Le puso Sobre el Pináculo Del templo Y le dijo Si eres Hijo De Dios Tira de abajo Porque escrito Está A sus ángeles Mandará cerca De ti Y en sus manos Te sostendrán Para que no Tropieces Con tu pie En piedra Jesús Le dijo Escrito está También No tentarás Al Señor Tu Dios Otra vez Le llevó El diablo A un monte Muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto Te daré Si postrado Me adoras Entonces Jesús Le dijo Vete Satanás Porque Escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y solo A él Servirás El diablo Entonces Le dejó Y aquí Vinieron Ángeles Y le Servían Cuando Jesús Oyó Que Juan Estaba Preso Volvió A Galilea Dejando Nazaret Fue Y habitó En Capernaum Ciudad Marítima En la región De Sabulón Y de Neftalí Para que se cumpliera Lo que dijo El profeta Isaías Tierra de Sabulón Y tierra de Neftalí Camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea De los Sentides El pueblo Que habitaba En tinieblas Vio gran luz Y los que habitaban En región De sombra De muerte Luz Les resplandecía Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pasando Jesús Junto al mar De Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y su hermano Andrés Que echaban La red En el mar Porque eran Pescadores Y les dijo Venid En pos De mí Y os Haré Pescadores De hombres Ellos Entonces Dejando al instante Las redes Le siguieron Pasando de allí Vio a otros Dos hermanos Jacobo Hijo de Cebedeo Y su hermano Juan En la barca Con Cebedeo Su padre Que remendaban Sus redes Y los llamó Ellos Dejando al instante La barca Y a su padre Le siguieron Recorría Jesús Toda Galilea Enseñando En las sinagogas De ellos Predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Se difundió Su fama Por toda Siria Y le trajeron Todos los que Tenían dolencias Los afligidos Por diversas Enfermedades Y tormentos Y tormentos Los endemoniados Lunáticos Y paralíticos Y los sanó Le siguió Mucha gente De Galilea De Decapolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán San Mateo 5 Viendo la multitud Subió al monte Y se sentó Se le acercaron Sus discípulos Y él Abriendo su boca Les enseñaba Diciendo Bienaventurados Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Los que lloran Porque recibirán Consolación Bienaventurados Los mansos Porque recibirán La tierra Por heredad Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque serán Saciados Bienaventurados Los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Bienaventurados Los de limpio corazón Porque verán A Dios Bienaventurados Los pacificadores Porque serán Llamados Hijos De Dios Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Seréis Cuando por mi causa Os insulten Os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos Y alegraos Porque vuestra Recompensa Es grande En los cielos Porque así Persiguieron A los profetas Que vivieron Antes de vosotros Vosotros Sois la sal De la tierra Pero si la sal Pierde su sabor ¿Con qué será salada? No sirve Más para nada Sino para ser echada Fuera Y pisoteada Por los hombres Vosotros sois La luz del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende Una luz Y se pone Debajo De una vasija Sino sobre el candelero Para que alumbre A todos los que están En casa Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifican A vuestro Padre Que está En los cielos No penséis Que he venido A abolir la ley O los profetas No he venido A abolir Sino a cumplir Porque de cierto Os digo Que antes Que pasen El cielo Y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido De manera Que cualquiera Que quebrante Uno de estos Mandamientos Muy pequeños Y así enseñe A los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino De los cielos Pero cualquiera Que los cumpla Y los enseñe Este será llamado Grande en el reino De los cielos Porque os digo Que si vuestra justicia No fuera mayor Que la de los escribas Y fariseos No entraréis En el reino De los cielos Oísteis Que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera Que mate Será culpable De juicio Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga Fatuo Quedará expuesto Al infierno De fuego Por tanto Si traes Tu ofrenda Al altar Y allí Te acuerdas De que tu hermano Tiene algo Contra ti Deja allí Deja allí Tu ofrenda Delante del altar Y ve Reconcíliate Primero con tu hermano Y entonces Vuelve Y presenta Tu ofrenda Ponte de acuerdo Pronto Con tu adversario Entre tanto Que estás con él En el camino No sea que el adversario Te entregue al juez Y el juez Al guardia Y seas echado En la cárcel De cierto Te digo Que no saldrás De allí Hasta que pagues El último cuadrante Oísteis Que fue dicho No cometerás Adulterio Pero yo os digo Que cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón Por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión De caer Sácalo Y échalo De ti Pues mejor Te es que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo Tu cuerpo Sea arrojado Al infierno Y si tu mano derecha Te es ocasión De caer Córtala Y échala De ti Pues mejor Te es que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo Tu cuerpo Sea arrojado Al infierno También fue dicho Cualquiera Cualquiera Que repudia A su mujer Dele carta De divorcio Pero yo os digo Que el que repudia A su mujer A no ser Por causa De fornicación Hace que ella Adultere Y el que se casa Con la repudiada Comete adulterio Además Habéis oído Que fue dicho A los antiguos No jurarás En falso Si no cumplirás Al Señor Tus juramentos Pero yo os digo No juréis En ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono De Dios Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurarás Porque no puedes Hacer blanco o negro Un solo cabello Pero sea vuestro Hablar Si Si O no No Porque lo que es Más de esto De mal procede Oísteis que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te hiera En la mejilla derecha Vuelvele también La otra Al que quiera Ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también La capa A cualquiera A cualquiera Que te obligue A llevar carga Por una mía Ve con él Dos Al que te pida Dale Y al que quiera Tomar de ti prestado No se lo niegues Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid A los que os maldicen Haced bien A los que os odian Y orad por los que Os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir Su sol Sobre malos y buenos Y llover Sobre justos E injustos Porque si amáis A los que os aman ¿Qué recompensa Tendréis? ¿No hacen también Lo mismo Los publicanos? Y si saludáis A vuestros hermanos Solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también Así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto San Mateo 6 Guardaos de hacer Vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos por ellos De otra manera No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Cuando pues Des limosna No hagas tocar trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados Por los hombres De cierto os digo Que ya tienen Su recompensa Pero cuando tú Des limosna No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna En secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar de pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos Por los hombres De cierto os digo Que ya tienen Su recompensa Pero tú Cuando ores Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Y al orar No uséis Vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos No os hagáis pues Semejantes a ellos Porque vuestro Padre Sabe de qué cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación No pongáis cara triste Como los hipócritas Que desfiguran sus rostros Para mostrar a los hombres Que ayunan De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Pero tú Cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro Para no mostrar a los hombres Que ayunas Sino a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público No os hagáis tesoros En la tierra Donde la polía Y el moho Destruyen Y donde ladrones De vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón La lámpara del cuerpo Es el ojo Así que Si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu ojo Es maligno Todo tu cuerpo Estará en tinieblas Así que si la luz Que hay en ti Es tinieblas ¿Cuántas no serán Las mismas tinieblas? Ninguno puede servir A dos señores Porque odiará al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir a Dios Y a las riquezas Por tanto os digo No os angustiéis Por vuestra vida ¿Qué habéis de comer O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida Más que el alimento? ¿Y el cuerpo Más que el vestido? Mirad las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen en graneros Y sin embargo Vuestro Padre Celestial Las alimenta ¿No valéis vosotros Mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros Podrá por mucho Que se angustie Añadir a su estatura Un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os angustiáis? Considerad los lirios Del campo Como crecen No trabajan Ni hilan Pero os digo Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Y si a la hierba El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Está en el ojo De tu hermano Y no echas de ver La viga Que está en tu propio ojo ¿O cómo dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Cuando tienes La viga En el tuyo? Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano No deis lo santo A los perros Ni echéis Vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá ¿Qué hombre hay De vosotros Que si su hijo Le pide pan Le dará una piedra? ¿O si le pide Un pescado Le dará una serpiente? Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Cosas a vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan Así que todas Las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esto Es la ley Y los profetas Entrad por la puerta Angosta Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva A la perdición Y muchos Son los que Entran por ella Pero angosta Es la puerta Y angosto El camino Que lleva A la vida Y pocos Son Los que la hallan Guardaos De los falsos profetas Que vienen A vosotros Vestidos De ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas de los espinos O higos De los abrojos? Así todo buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol Malo Da frutos Malos No puede El buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol Malo Dar frutos Buenos Todo árbol Que no da Buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Así que Por sus frutos Los conoceréis No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las pone en práctica Le compararé A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Descendió la lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Pero no cayó Porque estaba Cimentada sobre la roca Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las practica Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Descendió la lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y dieron Con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruida Cuando terminó Jesús estas palabras La gente estaba Admirada de su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Mateo Capítulo 24 Versículo 35 Capítulo 24 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 Capítulo 24